¡Hola a todos! Bienvenidos a Once Niños. Yo soy Lucía Garza García. ¡Garza García! ¡Esa soy yo! ¿Qué pasa? Espera, tengo un aviso importante que tiene que ver con el Día del Niño. Se trata de algo especial para las niñas y niños que nos ven desde sus casas. Y les voy a leer. ¡Ay, muy bien! Estimados, hacemos de su conocimiento que el Día del Niño se celebrará durante toda esta semana en el Espacio de Once Niños, donde las niñas y los niños serán quienes den mensajes, lean saludos, feliciten a los cumpleaños, compartan sus opiniones, muestran sus dibujos, además de jugar, divertirse, bailar y todo lo que quieran. Las niñas y los niños serán los protagonistas de este espacio que está hecho para ellos. ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Ya me emocioné! ¿Y entonces a qué hora llegan los niños? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estamos de vuelta en Once Niños y con nosotros está uno de nuestros amigos que se llama Mateo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Mateo! ¿Cómo estás? ¡Hola, bien! Oye, nos da mucho gusto que nos acompañes, ¿eh? Oye, ¿cuántos años tienes, Mateo? ¡Nueve! ¡Uy! ¡Nueve años! Oye, queríamos preguntarte algunas cosas acerca de lo que te gusta. Y por eso quiero saber, ¿hace cuánto que te gusta la robótica? Hace... cinco años. ¡Oh! Y cuéntanos un poco, ¿cómo comenzó tu gusto por los robots? ¡Sí! ¿Cómo? Eh... empezó con una película. ¡Oh! ¿Y qué pasaba en esa película que te hizo tener ese gusto por los robots? Que pasaba como un robot descompuesto se convertía en un robot que podía volver a ser útil. ¿Y nos podrías decir por qué te gusta construir robots? Porque... puedes hacer robots de lo que quieras. ¿Y a ti qué robots te gustaría hacer? Uno que alimente gatos. ¡Oh! ¡Yo quisiera ese robot, eh! ¡Gran idea! ¿Y qué más? He pensado en uno que escriba libros. ¡Wow! Oye, y cuéntame, ¿qué tipos de proyectos de robótica haces tú? Bueno, en esa etapa, proyectos más autónomos. ¿Y qué quiere decir proyectos más autónomos? Cuéntanos. Que ya no tienen que estar pegados... ya no tienen que estar conectados a la computadora recibiendo la información directamente de la computadora. Ya tienen la información cargada y ya pueden... ya los puedes tener en otro país y pueden seguir funcionando. ¡Oh! ¡Wow! Oye, veo que ahí tienes uno de esos proyectos de los que nos cuentas. ¿Nos podrías contar de qué se trata? Sí. Este es para ayudar a una compañera que tengo en la escuela que tiene dificultad motriz. Y entonces no comunica sus necesidades básicas con tanta confianza. Este proyecto lo que hace es que mi compañera... este es el de mi compañera y este es el del maestro. ¡Oh! Entonces, se prendieron los dos porque este, al ya presionar este botón, mandó una señal a este y se prendió el de sanitario. Eso quiere decir que cuando mi maestro va a ir al sanitario y él, para responder, tiene que apretar este botón central y ya, se apagan los dos. Y así mi compañera sabe que su necesidad va a ser atendida. Oye, Mateo, ¿y por qué tú crees que es importante este robot para tu compañera? Porque le puede facilitar la manera de comunicarse. También he notado que al no participar tanto, su promedio puede bajar. Entonces, con este robot puede participar cuantas veces sea necesario y ya no está tan afectado su promedio. O sea que tiene un botón para que ella pueda participar. Sí, uno para participar, uno para el sanitario y uno para que le den agua. ¡Ay! Oye, Mateo, ¿hay algo que nos quieras compartir o algo que quieras decirle a los morros y morras que ven once niños? Sí, si tienen una idea y tienen las posibilidades de hacerla, llévenla a término. Porque cuando la tengan en término y la presenten a la sociedad, van a tener un resultado muy satisfactorio. ¡Ay! Es un gran consejo, Mateo. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, Mateo. ¿Cuál es tu programa favorito de once niños? ¿Por qué? Mi programa favorito es un día de once niños, porque dice lo que hace Alan Staff y Lucy en su tiempo libre. Es Android, porque hacen muchos experimentos. Es el programa de ratón, porque nos enseña cómo son las cosas y cómo las hicieron. Arti Ninja, porque me gusta mucho el arte. Es Androids y Operación Ouch, porque en Androids hace ciencia, construyen androides y Operación Ouch, porque te enseñan sobre tu cuerpo y cómo funciona. Mi programa favorito es Muffy, porque es Amabie. Es Arte Ninja, porque de ahí aprendo cosas para que yo las haga. Es Operación Ouch, porque te enseña a cuidar de tu cuerpo. Mi programa favorito es Androids, porque crían robots y hablan sobre las cosas de la tierra. Mi programa favorito de once niños es Cuenta con Sofía, porque nos cuenta cuentos y es Amabie con nosotros. Es de Androids, porque trata de una niña que construye robots. Es Arte Ninja, porque nos enseña a pintar cosas y nos enseña a hacer animaciones. Es el programa con el ratón, porque te enseña cosas. Es Operación Ouch, porque nos enseña cosas sobre nuestro cuerpo. Mi programa favorito es La Calle Escrib. Me gusta porque son amigos y porque hacen aventuras. Me gusta de Goquitokis, porque me gusta la amistad de los niños. Mi programa favorito es Arte Ninja, porque me gusta cómo explica cómo se podría usar el arte. Arte Ninja y Operación Ouch. Operación Ouch, porque nos puede dar a conocer mucho nuestro cuerpo humano. Y Arte Ninja, porque podemos conocer la clase de pintura. Es La Calle Escrib, porque tienen muchas aventuras y siempre se divierten. Mi programa favorito es Operación Ouch, porque te ayuda a cómo conocer tu cuerpo y cómo cuidarlo. Ya estamos de regreso en esto que se llama Once Niños. Y ha llegado el momento de los trabalenguas, mi estimado Memo. ¡Qué divertido! Sí, pero no... Y mira, tenemos a un par de invitados para ir. Claro que sí, tenemos nada más y nada menos que a Carlos y a Níkte. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! Eso es el entusiasmo. Y esa es la actitud para empezar con los trabalenguas, ¿no crees? Sí, muy bien. ¿Y con cuál empezamos esta? No, espérame. Antes de eso, tenemos que hacer un pequeño calentamiento para empezar con los trabalenguas. Muy bien. ¿Está listo chicos? Sí. Muy bien. Primero vamos a calentar el cerebro. Muy bien. Y entonces empezamos con... ¿Cara arriba? ¿Abajo? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Sonriendo? ¿Arriba? ¿Abajo? Y ahora llegó el momento también de ejercitar la lengua. Entonces, sacamos lengua. Y empezamos a sacudir. Pero fuerte. ¡Una, dos, tres! Y eso quiere decir que estamos listos para los trabalenguas. Muy bien. Muy bien. Empezaré yo diciendo... Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. ¿Quién quiere hacerlo? Yo. Ah, muy bien, Carlos. Venga. Este, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. ¡Ah, muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, caramelo! ¡Bravo, caramelo! Ahora le toca el turno a Nícte. Venga, Nícte. Camarón, camarero, camarón, camarero, camar... ¡Ah, va muy bien! ¡Va muy bien! Tú puedes, tú puedes, Nícte. ¡Una vez más! Camarón, camarero, camarón, camarero, camarón, caram... caramelo... ¡No te preocupes, Nícte! Te voy a dar un secretito. El secreto de este trabalenguas es como si fueras cabalgando. Más o menos, así de camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. ¡Muy bien, cierto! Es cierto, ¿verdad? A ver, inténtalo, Nícte. Camarón, caramelo, caram... ¡Ah! ¡Ah, no pasa nada! El chiste es que lo intentaste. Sí. A ver, tú, mi estimado Memo. A ver, a ver. Camarón, camarero, camarón, caramelo, camarón... ¡Ay! No me sale, Staff. No te preocupes, mi estimado Memo. Seguiremos intentando, ¿eh? ¡Muy bien! Ya estamos de regreso en Once Niños. ¿Y qué cree, madame? Dime, Staff. ¡Ah! Que tenemos en el estudio de invitada nada más y nada menos que a... ¡Saori! ¡Saori! ¡Bienvenida! Queremos hacerte algunas preguntas, Saori. ¿Estás lista? Sí. Saori, queremos conocerte un poquito más. Y sabemos que te gusta el ballet. Pero queremos saber, ¿hace cuánto lo practicas? Dos años. Y bueno, ¿cómo comenzaste a bailar, Saori? Cuéntanos. Pues, yo iba en el kinder y yo pasaba con mi mamá a unas clases de ballet y yo quería ballet y luego fui a una clase y me gustó y me metió. Porque, ¿qué es lo que más te gusta de bailar ballet? El cascanueces. ¿Te gusta bailar el cascanueces? Es muy bonito, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ¿qué sientes cuando bailas? Cuéntanos. Sí, me siento como una rosa o como una flor. ¡Oh! ¿Que van abriendo así sus pétalos? Sí. Por cierto, Saori, ¿sabes qué significa tu nombre? ¿Qué? Significa florecer en japonés. Así que tiene mucho que ver con lo que tú dices, cómo te sientes cuando bailas, ¿verdad? Ajá. Y bueno, haciendo un ladito el asunto del ballet, ¿te gusta otro tipo de baile? No. ¿No? Nada más ese. Ah, ¿nada más el ballet? Ajá. ¡Qué bien! Y, Saori, ¿te gustaría ser bailarina profesional cuando seas grande? Sí. ¡Oh! ¿Por qué? Porque cuando eres bailarina profesional, te pasan a un escenario y te visita la gente como bailas. ¡Oh! Tienes razón. Te puede ver el público que va a disfrutar del ballet, ¿verdad? Estamos de regreso y muy listos para jugar un juego con nuestra invitada del día de hoy, Memo. Así es. Muy bienvenida seas, Nathalie. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás lista para jugar el juego de... ¿Ah, y sí? Sí. ¡Ah! Bueno, pues Memo nos va a explicar las reglas de este divertido juego, Nathalie. Así es. Durante un minuto vamos a decir algunas preguntas. Lo más importante es que no respondas con la palabra sí. Pero también si repites la respuesta, se acaba el juego. Por ejemplo, si yo respondiera tal vez una pregunta y en la siguiente digo de nuevo tal vez, se acaba el juego. Y bien importante, tienes tres segundos para responder. ¿Quedó claro? Ok. ¡Ah! Ya entendió el juego. Muy bien. ¿Estamos preparados? Sí. ¡Ah! Muy bien. Pues a partir de este momento vamos a preparar el conteo de un minuto que va a aparecer por aquí. Primer pregunta, Nora. Nathalie, ¿estás cómoda sentada en ese sillón? Claro. ¡Ah! ¿De qué color es el sillón? Rojo. ¡Ah! ¿Te gusta el color rojo? Mmm... no. ¿Cuál es tu materia favorita en la escuela? Ciencias naturales. ¿Qué te enseñan ahí? Sobre las plantas, el cuerpo humano y la descomposición de los alimentos. ¿Y te gustan las plantas? Por supuesto. ¿Te hablan de los microbios? Hay veces. Oye, cuéntanos algo de tu familia. Tengo tres hermanos. Mi mamá se llama Jimena y mi papá se llama Javier. ¿Y los quieres mucho, verdad? Claro. ¡Ah! Nathalie lo logró. ¡Qué, Nathalie! ¡Qué divertido es este juego, ¿verdad, Nathalie? Sí. Lo conseguiste a la primera. Sí, felicidades, Nathalie. Y, Nathalie, ¿quieres enviar saludos a alguien en especial? Sí. ¿A quién te gustaría mandar saludos? A mis hermanos, a mis abuelos y a mis papás. ¡Oh! Pues para todos ellos, de parte de Nathalie y de todo el equipo de 11 niños, van saludos con cariño. Así es, saludos. Y tenemos de invitada nada más y nada menos que a Mariana. ¡Hola! Bienvenida, Mariana. Gracias. Mariana, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el mejor cumpleaños que has tenido? Mi mejor cumpleaños ha sido uno que fui a los ocho años, cumplí ocho, fue en un parque. Fue muy divertido. Había arena y juegos. Y también había un tren así. Y podíamos pasear. Y, pues, había como muchos juegos, nos pusieron retos, como la cuerda floja, este... ¡Ay, qué divertido, Mariana! ¿Verdad, Staff? Sí, claro que sí, muy entretenido. Entonces, te divertiste mucho. Sí, muchísimo. ¡Uy, qué bien! Y hablando de cumpleaños, ¿qué les parece si felicitamos a los que cumplen años el día de hoy? ¿Te parece bien, Mariana? Sí, claro. Muy bien, comencemos. Felicidades a Alan Yael, Pablo y Alan. También a Teresa, a Rande Dimitri y a Víctor Hugo. Y también a Romina y a Dylan Jesús. ¡Muchas felicidades! ¡Sí! Pásenla muy bien. Diviértanse mucho. Y ya saben, guárdenos un pedacito de pastel, no sean así. Antes de despedirnos, vamos a agradecer a Mariana por haber estado con nosotros. ¡Muchas gracias, Mariana! De nada. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Once Niños con Niños! Esta semana, los niños son los protagonistas y estrellas de este espacio. Mis compañeros y yo solamente estamos aquí para divertirnos junto a ellos. Así es. Ha estado muy divertido todo lo que ha pasado aquí en estos días. Deberíamos hacerlo más seguido, ¿no creen? Lo voy a poner en nuestro buzón de sugerencias. Ya quiero conocer a los niños que nos acompañarán el día de hoy. No tardan en llegar y ven en 9000. Seguimos en Once Niños y muy emocionados porque nos visita una gran amiga, ¿verdad, Alan? Así es. Ella es... ¡Isabela! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, Isabela? Bien. ¡Ay! Nosotros muy contentos porque te vamos a conocer un poquito más, ¿verdad? Ajá. Puedes empezar por decirnos, ¿cuántos años tienes? Ocho años. ¡Ocho años! Así que, ¿en qué grado de la escuela vas? En tercero de primaria. ¡Ah! Tercero. Y ahí en la escuela, ¿cuál es la materia que más te gusta? Matemáticas porque es muy divertido contar. ¡Ah! Yo tengo un tío al que le encanta contar hasta el 10. ¿Nada más hasta el 10? Sí. Oye, Isabela, ¿y tienes hermanos? Sí, uno. Tiene 18 años. ¡Ah! ¿Y cómo se llama? Dylan. ¡Oh! Saludos a Dylan. Isabela, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu día del niño favorito? Pues, cuando me regalaron un teclado de juguete. ¡Oh, muy bien! ¿Qué hiciste? Pues, lo toqué cuando llegué a mi casa. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cantar y bailar. ¡Ay, qué padre! Bueno, y hablando de cosas favoritas, ¿cuál es tu juego favorito? ¿A qué te gusta jugar? A la doctora. ¡Oh! ¿Y por qué te gusta jugar a la doctora? Porque cuando yo sea grande, quiero ser una doctora y me gusta jugar a eso. ¡Oh! Muy bien. Eso es muy bonito. Isabela, ¿cuál es tu platillo mexicano favorito? Los tacos. ¡Ay! ¡Qué labrosos los tacos! ¿Y cuáles tacos? Pues, todos los tacos me gustan. A mí me gustan con hoja de lechuga. ¡Ah, claro! Todos, todos, todos son muy, muy deliciosos. Oye, y además, ¿practicas algún deporte? Antes practicaba natación. ¿Y ahora? Pues, a veces los domingos patino. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Isabela. Bueno, pues muchísimas gracias por contestarnos todas estas preguntas. Estamos de vuelta en Once Niños y ha llegado el momento de... ¡Karaoke! Y están con nosotros... Ari, Julio y Jimena. Sí, bienvenidos. Sí, pues estamos muy emocionados y que arranca la música, ¿verdad, morros? ¡Sí! 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 Lucy ya sé qué hace para poder calmarlo. Por algo de música en el exterior del auto. Al menos de tiempo en el cuento en suyo estilo. Pero es lo que los tipos son y un operas son muy tranquilos. ¿Opera? 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 Cuando el barco está siendo muy vieWLAZTER, necesitamos poner canciones más amenas. Para no ser que un mes sea uno oye. ¡Pero la cumbia siempre me pone de buenas! ¡Es momento de bailar! Esta se convirtió en un monstruo Pero es que esta rosa cubria no puede traer ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Está emocional de bailar Esa es igual de algar pero al menos enfadar ¡Alan no sabía que es una ropa inoportuna! ¡Pero a mí se puede necesitar una canción de cuna! ¿Una canción de cuna? Esta se convirtió en un monstruo morado Pero ese arrullo solo la da ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? El mejor día de mi vida fue cuando me llamaron para estar en Once Niños Fue cuando fui a un bañero y me mojé con mi hermano Fue cuando me disfracé de mariposa en un desfile para mi escuela Fue cuando conocí a mi amigo Alexander en la escuela Fue cuando nací mi hermanito Fue cuando fui a Acapulco porque mojé a mis hermanos Fue cuando fuimos a Veracruz Porque ahí comí langostia y fuimos a la playa y me divertí mucho con mi familia Fue cuando nací mi primo Ali porque me dejan cuidarlo Fue cuando fui a Huatulco porque ahí aprendí a nadar Vi unos peces y los toqué y me divertí mucho El mejor día de mi vida es cuando conocí a mi mejor amiga Fue cuando los Reyes me trajeron mi consola de videojuegos Entonces yo pensé que iba a estar en el árbol de Navidad Pero estaba en la verdad, estaba al lado de mi cama Es cuando conocí a mi amiga Natalia El mejor día de mi vida fue cuando me dieron mi tablet Porque siempre quise tener una Fue cuando empecé a ver Once Niños Fue cuando fui a un parque de diversiones y me subí a muchos juegos Es cuando mi hermano nació Fue cuando fui a Querétaro con mi prima y fuimos a nadar Fue cuando fui por primera vez a la playa para conocerla Fue cuando fui en vacaciones a un baño y me divertí mucho Yo soy Domingo Hilario, pero ustedes ya saben cómo pueden decirme Staff Oye Staff, cuando eras niño no te decían Staff todavía Entonces, ¿cómo te decían tus amigos y tu familia de cariño? Te decían Hilarito o Rito A mí me decían Memito, mis papás, mis amigos me decían Memín Bueno, pues me decían Domingo según recuerdo Aunque mis hermanos a veces me decían Domi La verdad hace tantos años que me dicen Staff Que la verdad se me hace raro cuando alguien me llama por mi nombre A mí siempre me han dicho Lucy Cuando me dicen Lucía siento que me van a regañar Pero, nada de regaños este día porque seguimos festejando la Semana del Niño Estamos de vuelta en once niños, muy emocionados porque se encuentra con nosotros nuestro amigo ¡Kalel! ¡Sí! ¡Hola Kalel! ¿Cómo estás? ¡Bien! Oye, nos da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy Queríamos preguntarte algunas cosas como por ejemplo ¿Cuántos años tienes Kalel? Diez Oye, y fíjate que estamos hablando de las cosas favoritas Y quiero saber si tienes algunas cosas favoritas Tres que nos pudieras contar Ok, me gustan las matemáticas Me gustan los dinosaurios y las películas sobre ellos Hablando de dinosaurios veo que nos trajiste un montón de cosas sobre dinosaurios ¿Hace cuánto que te gustan los dinosaurios? Desde que tengo cinco años Oye, ¿y cómo te diste cuenta que te gustaban? Porque me gustaron las películas, las películas de ellos ¿Y todas estas cosas que tienes aquí son parte de alguna colección? Sí ¿Y por qué coleccionas dinosaurios? Porque me encantan las películas de dinosaurios Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de los dinosaurios, Kalel? De que existieron hace muchos años Bueno, yo sé que había muchísimos, muchísimos dinosaurios ¿Tienes alguno que sea tu favorito? Sí, el Indominus Rex ¿Y cómo es ese? Pues es un híbrido genético modificado ¿Pero cómo? Cuéntanos, ¿qué tiene? Pues tiene ADN de T-Rex y de Velociraptor ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye, ¿y qué te hace sentir eso de que los dinosaurios existieron hace muchos años? Me sentiría emocionado Oye, ¿y si tú pudieras inventar un dinosaurio, lo harías? Sí ¿Cómo sería ese dinosaurio? Sería el nombre de grande que uno normal ¿Y qué más tendría? Tendría alas, colmillos, plumas, ¿qué más? Colmillos muy afilados ¡Oh! ¿Y de qué color sería? Morado con verde Oye, ¿y qué nombre le pondrías? Indorex ¡Wow! Pues me parece increíble que tengas algo que te guste y que te apasione tanto, Kalel Gracias ¿Hay algo que nos quieras decir antes de que vayamos a ver la siguiente serie? Pues sí, allá tengo una cabeza de cocodrilo ¡Uy! Casi pensé que era de dinosaurio Oye, ¿y desde cuándo la tienes? Desde hace dos meses ¿Es un fósil de verdad? Sí ¡Wow! Eres un verdadero coleccionista y apasionado de los fósiles, Kalel Gracias Bienvenidos a Once Niños Hoy es el último día de esta semana tan especial en la que hemos estado rodeados de niñas y niños ¿Verdad, Alan? ¡Sí! Hemos conocido a algunos de ustedes y la verdad, ¡me encanta! ¡Han sido días geniales! Así es, Nora Muchas risas, diversión y sorpresas han sucedido en el estudio durante esta semana de Once Niños con Niños Aún no se acaba esta semana y siento que ya voy a extrañar a todos los niños que hemos conocido Y es que la he pasado súper con tantos juegos, risas y ocurrencias Me han contado unos chistes buenísimos Oye, Nora, a ver si repetimos una semana como esta, ¿no? Sí, sí, sí Lo tendré en cuenta, Alan Pasaré tu sugerencia Y para continuar con esta semana especial están con nosotros unos invitados grandiosos, ¿verdad chicos? ¡Sí! A ellos les encanta dibujar y nos van a mostrar cómo lo hacen Chicos, adelante por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mi estimada madame, tenemos invitados nada más y nada menos que a Salvador y a Amelie ¡Sí! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo están chicos? ¡Bien! ¡Así se siente esa energía! ¿Y qué le parece madame si comenzamos jugando con nuestros amigos unos trabalenguas para que vayamos pues tomando ambiente, no? Me parece muy bien, pero primero está, tenemos que calentar ¡Ah! ¡Exactamente! Hay que calentar ¿Saben cómo calentar antes de decir un trabalenguas chicos? ¡No! ¡Ah! ¡Perfecto! Muy bien, entonces primero nos ponemos derechitos Entonces primero vamos a calentar el cerebro Y entonces empezamos a sacudir la cabeza un poquito así de ¡Más rápido! 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 ¡Eso es! Y entonces después viene la lengua Y vamos a utilizar la lengua para decir trabalenguas ¡Así es! Sacamos la lengua Y empezamos a sacudir de un lado a otro ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Y estamos listos para los trabalenguas ¡Muy listos! ¿Se saben ustedes algún trabalenguas que quieran compartir con nosotros? Sí, yo me sé uno A ver, ¿cuál? A ver Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal Tragaban trigo en un trigal ¡Qué rapidez! ¡Está bueno en los trabalenguas! Salvador, yo tengo una para ti ¿Te parece? Sí Muy bien Acuesta le cuesta subir la cuesta Y en medio de la cuesta Va y se acuesta Acuesta le cuesta trabajo subir la cuesta Y en medio de la cuesta va y se acuesta ¡Oh! ¡Excelente! ¿Tu staff lo puedes decir? Este método de aflojar el ciclo de la lengua está funcionando ¿Acuesta? Acuesta 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 le cuesta subir la cuesta Y en medio de la cuesta se va y se acuesta ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo hicimos excelente! ¡Felicidades, chicos! La verdad son muy buenos en esto de los trabalenguas ¡Gracias! Nos gustó mucho tenerlos aquí ¡Sí! ¡Nosotros también! ¡Ah! ¡Qué bueno! Estamos de vuelta en Once Niños Y muy contentos porque tenemos la visita de Camila ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Camila! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¿Nos puedes contar cuál ha sido el mejor cumpleaños que has pasado? Sí, el mejor cumpleaños que yo he pasado Era cuando uno... Me llevaron a comprar mi pastel de cumpleaños Porque pensé que nada más me iban a hacer un pastel chiquito Pero después me hicieron una sorpresa Y adornaron y todo eso ¡Ay! ¿Y de qué era tu pastel? ¿Te acuerdas? ¿De qué sabor? Sí, era de sabor... Fresa ¡Ay! ¡Qué ridículo! ¿Verdad? ¡Nora, qué bueno! Sin duda, fue un pastel muy sabroso Y hablando de cumpleaños Queremos felicitar con mucho cariño A los cumpleañeros del día de hoy ¿Camila, nos ayudas? ¡Claro! ¡Felicidades a Luciana! ¡Sí! ¡Muchas felicidades! Pásenlo muy bonito en compañía de sus seres queridos ¡Festejen con gusto! ¡Ja, ja, ja! Y ya saben como dice Staff ¡Nos guardan un pedacito de pastel, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por hoy ha sido todo Pero estamos muy contentos de que Camila nos haya visitado, ¿verdad? ¡Sí, gracias! ¡Y gracias también a ustedes por vernos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué video tan divertido! ¡Oh, sí! Si te gustó, dale me gusta Y pídele a un adulto que se suscriba a nuestro canal ¡Ah! Y que le de click a la campanita Para que cuando subamos un nuevo video Estén enterados Recuerda que este es el único canal oficial de Once Niños Y si quieres ver más de Once Niños Entra en nuestra página de internet ¡Disfruta de tus videos favoritos las veces que quieras! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay que ver otro video! ¡Ay, sí!